saludos comunidad del mundo virtual bueno contento alegre y muy agradecido con todos ustedes ya somos 1010 suscriptores y seguimos creciendo los invito a suscribirse al canal quien aún no esté todavía a entrar al disco del mundo virtual y a los diferentes discos que voy dejando la descripción del vídeo tratamos de buscar contenido que sea serio que no perdamos dinero y podamos mantener una inversión a largo plazo que nos pueda nos permita durante el año obtener ganancias de ahí el día de hoy voy a hablar sobre el recién estar que el día de mañana 8 de abril cumple dos años ok dos años de éxito dos años que este juego ha crecido y continúa creciendo y motivado a ese festejo van a entregar una torta un pedazo de tortas que es igual a una pizza fría lo único que la pizza fría que vamos a buscar las imágenes para irles mostrar la pizza fría se tarda 24 horas en regenerarse ok quiere decir que tiene que pasar 24 horas para que tú la puedas volver a usar ellos en su segundo segundo año o sea van a entregar una carta que no es una pizza pero si es un pedazo de torta sea una torta pero que va a durar 12 horas en recargarse quiere decir que va a tener 12 horas menos que la pizza para recargarse se la podrá usar más rápido y de esta manera bueno por supuesto va a tener un costo más alto cuando se cabe su edición porque tiene un límite las festividades de mañana para celebrar el segundo cumpleaños de rick sin estar fíjense que esta imagen la voy a usar de portada por supuesto para que todos se identifiquen mañana 8 de abril recién estar cumplirá dos años es difícil creer que han pasado dos años desde que se acuñó en cadena el primer rick sin estar nft el año pasado celebramos con una tarjeta de pastel de cumpleaños de edición limitada pero este año estamos intensificando las cosas entonces dice transmisión todo el día transmitiré todo el día en tweet aunque este youtube que estará en twitter todo el día ahora reino unido desde las 9 de la mañana hasta las 9 pm con varias actividades no estaré frente a la computadora todo el tiempo pero espero que todos puedan ir y venir a lo largo del día y conversar entre entre ustedes cuando yo no esté presente quieres llamar para hablar sobre el juego no hay problema configurar un canal de audio en el disco para que hagas eso nos habla de un nft de edición limitada que el nfc que les mencioné al iniciar el vídeo han creado un increíble pastel de cumpleaños animado nft que se puede usar para recuperar tu energía al 100% como una rebanada de pizza fría la única diferencia que la pizza fría se tarda 24 horas y ésta se va a tardar 12 horas en lugar de simplemente ponerlos a la venta deberá pagar una deberá pagar para ejecutar una misión que le dará la tarjeta al completarlo quiere decir que tú vas a hacer la misión cumpliendo con los requisitos que ahora voy a decir y vas a obtener esta tarjeta nft los requisitos que debemos cumplir para poder optar a este nft de torta que nos permite recuperar nuestra energía al 100% en 12 horas ok podemos usarlo cada 12 horas son los siguientes debemos tener 300 de fans como mínimo tenemos que ser nivel 20 nos va a consumir 60 minutos en total para que se ejecute la misión completa es una hora y nos va a consumir 80 por ciento de nuestra barra de energía esta barra de energía debe estar al 100% porque no va a consumir un 80 por ciento y debemos pagar 30 mil estar big ok entonces 30 mil estar big 300 de fan como mínimo 20 de nivel como mínimo va a durar 60 minutos y nos va a consumir 80 por ciento energía y necesitamos una garrafa de gasolina aparte de los 30 mil estar big que nos va a cobrar ok no va a haber límite pero vamos a hacerlo las veces que queramos ok lo más seguro que tiene frente como va a ser limitado y es así y se va a acuñar hasta el 30 de abril su valor aumente aunque habría que ver no porque de pronto tú compras 3 pizza que valen 10 mil estar big la puedo usar las 3 en 24 horas igual pero creo que te da más no sé pero habría que ver lo que pasa que una carta de edición especial quizás mucho lo va a querer tener yo por lo menos voy a hacer la primera misión para tener una y creo que es más que suficiente para cumplir con mi colección aquellos que quieran hacer muchas más misiones para luego venderla bueno ya quedará de parte del mercado si lo acepta también van a hacer una búsqueda de tesoro en el servidor de minecrack aquí están dejando las indicaciones no hay más nada así relacionado a este nfc en el texto pues igualmente voy a dejar en la descripción el enlace para que tú puedas venir y leer de manera más detallada simplemente el vídeo se basa en que va a salir esta nueva carta y cómo la vamos a conseguir y dónde podemos comprar lo que necesitamos para ella que son ejemplos los 30.000 de estar big que lo conseguimos en el mercado y la carta del bidón de gasolina que la conseguimos acá en hostel fíjense que está la carta le damos clic nos vamos a la parte de market y abajo al final vamos a ver que esta carta vale 5 mil estar big todas cuestan 5 mil estar big y como siempre bueno hay unos precios más altos que ya eso es lo que la gente le pone pero recién estar la venden 5 mil estar big entonces esta misión se puede hacer a partir de mañana así que les aconsejo que vayan comprando los estar big o las garrafas de gasolina que no la tenga para que no tengan ningún detalle a la hora de hacer la misión que la pueden conseguir en misiones especiales lo que pasa es que como estoy haciendo una actualmente o sea una misión normal porque esta no se puede hacer todavía hasta mañana se vienen a esta parte de acá que es la segunda misión que dice consigue tu pedazo de torta le damos clic y nos va a aparecer que próximamente se habilita el botón para poder ejecutar esta misión